Liturgia de las Horas, Viernes de la Cuarta Semana del Tiempo Pascual, Salterio 4, 30 de Abril, Hora Sexta. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Verbo de Dios, el sol de mediodía, amable mensajero de tu rostro, fecunda nuestra tierra y la hermosea como fuente de luz, de vida y gozo. Más hermoso tu cuerpo que es pleroma, del infinito amor jamás gastado, y de ese mar sin fondo ni ribera, la iglesia es tu pleroma continuado. Verbo de Dios, que reina sin fatiga, que emerges glorioso del trabajo, reina dichoso tú que nos esperas, mientras nosotros vamos caminando. Salmodia. 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 Cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 124. El Señor vela por su pueblo. Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas y el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos. No sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas sortuosas. Que los rechace el Señor con los malhechores. Pasa Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Lectura de la Carta a los Gálatas 3, 27-28 Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judío y gentil, ni entre libre y esclavo, ni entre hombre y mujer. Todos sois uno en Cristo Jesús. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, al ver al Señor. Aleluya, oremos Dios, autor de nuestra salvación y de nuestra liberación. Escucha nuestras súplicas y a quienes redimiste por la sangre de tu Hijo, concédeles poder vivir para ti y en ti, gozar de la felicidad eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.